hoy hablaremos acerca de qué asignaturas debe estudiar un piloto comercial ya que es una pregunta bastante frecuente antes que todo debemos aclarar que en este vídeo vamos a enfocarnos en la educación teórica es decir en las asignaturas de clase no vamos a ver la fase práctica ni las horas de vuelo habiendo dicho esto entonces empecemos aunque los programas de estudio pueden variar ligeramente entre países o entre escuelas de aviación hay asignaturas específicas que debe estudiar todo aspirante a piloto comercial las que son llamadas materias básicas o materias esenciales la información que vamos a dar en este vídeo está basada en el anexo 1 de la organización de civil internacional la cual especifica cuáles son los requisitos mínimos que debe tener una persona para así poder aspirar a una licencia de piloto comercial así que habiendo dicho esto pasemos entonces a ver cada una de estas materias básicas y un breve resumen de en qué consisten una de las primeras con las cuales nos vamos a encontrar es aerodinámica y principios de vuelo en esta asignatura veremos las reacciones del aire con objetos que se mueven a través de él especialmente enfocado hacia las aeronaves sus superficies controles y componentes es decir básicamente estudiar la aerodinámica de una aeronave ligado a esto también se encuentra el estudio de los principios de la física aplicados al vuelo de una aeronave es decir cómo reacciona el aire para generar fuerzas efectos movimiento a través de ejes de rotación etcétera y comprendiendo bien todo esto se puede entonces estudiar cómo el piloto puede interactuar con los controles de vuelo de la aeronave para así obtener ciertos movimientos o reacciones deseadas obviamente junto con las limitaciones y fenómenos aerodinámicos importantes que se pueden presentar como por ejemplo a qué velocidad máxima puede volar un avión o cuál es la velocidad mínima a la cual puede volar otra asignatura básica del curso de piloto comercial es la asignatura de peso y balance en éste se estudian los efectos del peso en las características de vuelo y rendimiento es decir aquí se ve cómo cambian las características de vuelo dependiendo de qué tan pesado está el avión y no solamente de la cantidad del peso sino que también se ve el efecto de la distribución de ese peso en el balance de la aeronave ya que este es otro aspecto de vital importancia y finalmente habiendo entendido todo esto se ve el cálculo de los diferentes pesos y centros de gravedad del avión durante un vuelo ya que éste constituye un cálculo rutinario que se debe hacer para cada vuelo después de ésta encontramos la asignatura de performance que en español significa rendimiento sin embargo este término es normalmente utilizado en inglés este estudia cómo se ven afectadas las capacidades y el rendimiento de un avión por diversos factores como por ejemplo el viento la temperatura la presión atmosférica la configuración del avión etcétera y aparte de comprender cómo esto puede afectar el vuelo también se ven los requisitos mínimos de rendimiento que debe tener una aeronave como por ejemplo qué tan capaz debe ser la aeronave de ascender en una corta distancia o de volar con un solo motor y después de esto se ve cómo calcular estos valores de rendimiento de forma precisa usando las tablas del manual bajo ciertas condiciones como por ejemplo calcular la distancia necesaria para despegar o aterrizar entre otras cosas después de ésta encontramos la asignatura de conocimiento general de aeronaves aquí vamos a ver cómo funciona un motor de un avión ya sea pistón turbo hélice jet etcétera al igual que también cómo funcionan los sistemas integrales de un avión como lo es el sistema eléctrico hidráulico de presurización etcétera es en esta materia también donde se ven las características de diseño componentes estructuras materiales entre otras cosas de las cuales está compuesta una aeronave en conjunto también con el uso y la interpretación de los instrumentos básicos que podemos encontrar en cualquier aeronave y en algunas ocasiones en esta asignatura también se incluyen los procedimientos de mantenimiento preventivo y reparaciones necesarias simplemente con el objetivo de aprender a reconocer si una aeronave se le está realizando un mantenimiento correcto después encontramos la asignatura de derecho y regulaciones aéreas es en esta donde se estudian cuáles son los organismos internacionales y locales que regulan la aviación civil al igual que se estudian los reglamentos normas aplicables a la operación de aeronaves civiles y a los pilotos es decir en otras palabras esta asignatura se enfoca en todos los aspectos legales a tener en cuenta en la operación de aeronaves comerciales obviamente en esta asignatura no se pretende aprender todos los reglamentos o normas simplemente aprender a reconocerlos y saber dónde buscarlos después de ésta encontramos la asignatura de meteorología donde se estudia básicamente el clima aquí vamos a estudiar inicialmente la teoría básica del clima y la atmósfera de la tierra como por ejemplo porque se crean las nubes porque llueve cómo se crean los frentes y los sistemas de presión etcétera también se da un énfasis en los fenómenos meteorológicos peligrosos para la aviación como lo es las condiciones de engelamiento turbulencia tormentas eléctricas etcétera al igual que algunas pautas para lidiar con estas condiciones y finalmente también se ve la interpretación de reportes y pronósticos meteorológicos especializados de aviación como los metar tab sigmed etcétera después de ésta encontramos la materia de navegación que es una de las más importantes y complejas del curso inicialmente vamos a enfocarnos en el vuelo visual es decir el vuelo bfr que es el que normalmente se lleva a cabo en la escuela de aviación en esta asignatura vamos a estudiar las características de la tierra las zonas horarias coordenadas geográficas y algunos principios de orientación y navegación al igual que también cómo determinar rumbos cursos distancias y aprender a identificar los diferentes tipos de rutas que podemos encontrar aquí también se aprende a utilizar las cartas de navegación es decir los mapas que se utilizan en la aviación al igual que planificar rutas de forma adecuada básicamente la materia de navegación bfr se trata de aprender a cómo dirigir la aeronave de un punto a a un punto b por una ruta predeterminada ahora aparte de ésta existe otra asignatura llamada navegación pero ahora por instrumentos es decir y fr la cual se va a impartir dependiendo si el curso de piloto comercial incluye o no la habilitación de vuelo por instrumentos en esta materia vamos a ver los sistemas de navegación aérea por instrumentos existentes como las radioayudas los sistemas satelitales o los sistemas inerciales también aprenderemos a usar e interpretar los instrumentos de navegación a bordo como el hsi rmi adf entre otros también se aprende a interpretar las cartas de navegación por instrumentos tanto para la fase de ruta como salidas llegadas y aproximaciones a los aeropuertos y finalmente a planificar y ejecutar un vuelo ifr de forma adecuada otra asignatura importante es la de radiotelefonía y comunicaciones en esta se ven los sistemas de comunicación existentes en la aviación como los radios bhf hf comunicación satelital data link entre otros también se aprende el uso de los equipos de radio del avión y las técnicas de transmisión generales como por ejemplo a qué distancia debe estar el micrófono de la boca o a qué velocidad debemos pronunciar las palabras y una cosa esencial es el estudio de la frasiología aeronáutica estándar y es que en aviación se ha estandarizado una serie de frases y palabras que deben ser utilizadas por todos los pilotos y finalmente en esta asignatura también se ven los procedimientos en caso de fallas de comunicaciones tanto en vuelo visual como en vuelo por instrumentos otra asignatura básica es la de factores humanos y crm crm son las siglas en inglés para actuar resource management o gestión de recursos de la tripulación esta materia se enfoca básicamente en cómo influyen los factores humanos en el desempeño de un piloto cosas como el estrés la fatiga la actitud etcétera y aparte de estudiar estos efectos también se ven las técnicas y habilidades necesarias para desempeñarse como piloto como por ejemplo el trabajo en equipo la toma de decisiones y la resolución de problemas y finalmente se estudian algunos modelos diseñados en la industria para reducir y gestionar correctamente los errores humanos como lo es por ejemplo el modelo tem finalmente otra asignatura es la de procedimientos operacionales esta es una materia un poco miscelánea ya que se tiene como referencia muchas cosas de otras asignaturas aplicadas a la práctica como por ejemplo la interpretación y uso de documentación aeronáutica como leer el aip no tams realizar un plan de vuelo etcétera también se aprende acerca de procedimientos y consideraciones de seguridad operacional tanto en tierra como en vuelo como por ejemplo el área de seguridad alrededor de una aeronave estacionada entre otras al igual que también podríamos mencionar el uso de listas de verificación briefings técnicas generales de operación etcétera con esto completamos las materias básicas exigidas por la organización de aviación civil internacional para poder otorgar una licencia de piloto comercial sin embargo hay que aclarar que la mayoría de escuelas de aviación y academias incluyen asignaturas adicionales todo dependiendo de cuál es el programa de formación que tenga esa escuela a continuación veremos entonces algunas de las asignaturas que normalmente se incluyen aparte de las exigidas por la regulación iniciamos entonces con seguridad operacional y sms sms son las siglas para safety management system es decir sistema de gestión de la seguridad operacional en esta asignatura veremos las consideraciones y procedimientos de seguridad operacional aplicados a la aviación como por ejemplo el uso de chalecos reflectivos conos etcétera también se ven los modelos utilizados en la gestión de la seguridad operacional donde uno de los más conocidos es el modelo shell y finalmente se exponen los formatos de reportes de peligros y riesgos de seguridad operacional como los formatos hipo hiromor etcétera que son los cuales deben ser llenados por la tripulación en caso de que se identifique un peligro o un riesgo a la seguridad operacional otra asignatura es fisiología y factores aeromédicos aquí se estudian los órganos de la vista auditivos del equilibrio etcétera cómo funcionan y qué tienen que ver con la aviación también se ven los efectos negativos de la hipoxia que es la falta de oxígeno la hiperventilación el vértigo y el envenenamiento por dióxido de carbono que son situaciones a las cuales a veces los pilotos se encuentran expuestos aparte de esto también se estudian los efectos de la fatiga el estrés la deshidratación el resfriado u otras enfermedades en las operaciones aéreas junto con el efecto del consumo de drogas y alcohol en altitud y finalmente en esta asignatura se estudian las ilusiones ópticas y sensoriales causadas bajo ciertas condiciones de vuelo y cómo tratar de sobrellevarlas otra asignatura importante es la de aeródromos en ésta se estudian las partes y las áreas de un aeródromo como por ejemplo el área de movimiento el área de maniobras áreas críticas etcétera también el objetivo de esta materia es aprender a identificar las marcas señales e iluminación de las pistas calles de rodaje y plataformas ya que éstas cuentan con una señalización bastante peculiar y estandarizada en algunas ocasiones también se estudian los tipos de superficies y la resistencia de pavimentos al igual que las operaciones en los aeródromos y procedimientos especiales otra asignatura es la de mercancías peligrosas en este caso se estudia el marco regulatorio y las normas relacionadas al transporte de las mercancías peligrosas por vía aérea junto con las consideraciones y procedimientos operacionales que se deben tener en cuenta al transportar estas mercancías después encontramos la materia de evacuación y procedimientos de emergencia en ésta se enseñan los briefings de seguridad y de emergencia previos al vuelo las pautas y procedimientos generales en caso de alguna situación de emergencia típica al igual que los procedimientos de evacuación en tierra y en agua los cuales a veces no solamente incluyen una enseñanza teórica sino también unas pruebas prácticas otra materia importante especialmente para las personas hispanohablantes es el inglés técnico y es que el inglés es el idioma internacional de la aviación y por eso es importante poder manejarlo de forma adecuada especialmente el lenguaje y vocabulario técnico aeronáutico junto con los procedimientos radiotelefónicos y de comunicaciones en inglés y es que incluso si no se va a volar de forma internacional es necesario saber inglés ya que la mayoría de documentación y manuales se encuentran en ese idioma con lo cual se puede considerar como un requisito bastante importante otra asignatura es la de prevuelo y técnica de vuelo aunque ésta difiere a veces en su nombre básicamente consta del curso de la aeronave o aeronaves que va a volar en la escuela de aviación en otras palabras aquí se estudia en detalle el manual de la aeronave que se va a volar al igual que la técnica de vuelo y los procedimientos estándar de esa escuela y en algunas ocasiones algunos programas incluyen también sesiones de simulador y finalmente encontramos la asignatura de primeros auxilios y supervivencia donde como su nombre lo dice se estudia la educación en atención prehospitalaria y primeros auxilios al igual que el uso de recursos para la supervivencia en diferentes entornos especialmente orientados a la eventualidad de un accidente aéreo cabe recalcar que en algunos casos algunos programas académicos pueden incluir algunas asignaturas adicionales tales como por ejemplo la introducción a la aviación e historia prevención en el consumo de alcohol y drogas geografía psicología o entrenamiento orientado a aerolínea la cantidad de horas de cátedra que se deban ver o el orden en el cual se ven las materias va a depender de cada país y de cada escuela de aviación incluso en algunos países como eeuu se alterna el entrenamiento de vuelo con la parte teórica mientras que en otros países se ve primero toda la parte teórica y después la parte práctica espero que este vídeo les haya servido para ver cuáles son las materias básicas y las materias adicionales que vemos en el curso de piloto comercial suscribanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios que otro tipo de temas quisieran que tratar en los vídeos